Córdoba presenta un desempeño sobresaliente en los pilares de sostenibilidad ambiental e institucional, en los cuales registra el séptimo lugar del ranking general entre los 33 territorios evaluados por puntajes de 5.96 y 5.14 respectivamente. Así lo reveló el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, que presentaron por novena vez consecutiva los resultados de su índice departamental de competitividad para los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá. En materia de sostenibilidad ambiental, se destaca por ocupar el primer lugar en materia de disposición adecuada de residuos sólidos. Además, se ubica en el sexto puesto en proporción de áreas protegidas e inversión en servicios ambientales. En el caso de instituciones, este registra la menor tasa de secuestros del país, así como la tercera tasa más baja de extorsiones. Por otro lado, Córdoba concentra sus principales oportunidades de mejora en los pilares de sistema financiero, puesto 28 con puntaje de 1.74 e innovación, puesto 26 con una calificación de 0.95. En el pilar de sistema financiero, el departamento registra el puesto 31 entre 33 territorios, en cobertura de establecimientos financieros, con solo 44 establecimientos financieros por cada 10.000 habitantes. Además, se ubica en el lugar 30 en materia de inclusión financiera, con 34 cuentas de ahorro activas para cada 100 habitantes. Por su parte, en materia de innovación, Córdoba ocupa la última posición de la medición en los indicadores de modelos de utilidad y diseños industriales, los cuales indican los registros de propiedad industrial acumulados en los últimos tres años.